He recorrido tanto, he conocido el mundo tal vez Pero ahora mi mundo no sé Hemos cedido tanto, hemos jugado a ganar o a perder Y hemos caído los dos a la vez Amores que se acaban Miradas que se apagan Y una canción que no puedo terminar de escribir Amores que se acaban Miradas que se apagan Y una canción que no puedo terminar de escribir He recorrido tanto He conocido el mundo tal vez Pero ahora mi mundo no sé Hemos perdido tanto Hemos jugado con fuego y ya ves Hemos quemado algo más que un papel Amores que se acaban Miradas que se apagan Y una canción que no puedo terminar de escribir Amores que se acaban Miradas que se apagan Y una canción que no quiere separarse de mí Y ahora me siento sola Y ahora no tengo mi rumbo La canción que no tiene fuerza ¡Nosünk! ¡Suscríbete! ¡Gracias!